Yeah It's your boy goes before the record, it's always Listen Entra al palacio y sal de la favela Allí hay chicas de piel blanca con lunares como Strachatela Pienso en mí, myself, and I'm straight teller You dead and buried, get in derby, como quiero, dueles Lowkey, nigga, Lester Freemont, estrés en vivo Si ves testigos, let express the Desert Eagle On a mic, my shit is dynamite, man Yo decido quién pelea con Dana White No me toca ni una puta más Si ella es un 10, yo soy 10JQKAS Faggot, you can call me Royal Flush, ¿sabe? Se tragó mi polla y tos Cause the flyest, como el Volcantei de Fuck It I'm just the Spanish, all time greatest Te adentras en la lente de trastornados Hay mentes y detrás tornados Agujeros en su cuerpo de la marca Heckler Luego tapo el agujero de la tabla con la placa Andeca Cocaína que es blanca Neckar En la cocina evaporando ketamina con la placa Deca Cuido de mis poetisas, se llaman pizzas Six hours is our diesel Chica, si se abre de pierna y su coño pica Me recuerda al Lit Tower de Viena En el Audi con tres torras de tracción trasera Espera, tiro del pelo a modelos de la Maison Margiela Mientras fresas se hielan, la mesa está llena De veras de fieras a presas de hiena Se guio pussy, que de mi boca emergen bugambillas Pon mi música en tu buga y brilla toda tu pandilla Adiós, señoras con peineta negra azul mantilla Están llorando adiós con una gran suma en su cartilla Que le follen a tu rap, happy Yo solo río si caleñas dicen hi papi Van detrás tuya Me esfumo y solo hay humo cuando llega el patrulla Posesivo con mis pinups como Tony por Gina Abro el sifón y jean, Tony con lima, amiga El pobre quiere ser rico, por eso roba cobre y vende pericos So big up, big up, vistiendo skinny Ya no pienso en cuánto peso Tú haciendo spinning, yo fettuccine y cuatro quesos Luego rayo la trufa en el huevo You have to prove I got a truth en el juego But listen, coños tengo uno Mantengo cien sirvientas Me hacen el desayuno Pongo una peli mientras Barracuda con tu ex en el salón Sus voces más agudas y la doblo como un flexatone La chupa fin de mes La grabo mientras finge que no es por el interés Si hay cinco gramos en Miss Chamberlain Con langostinos y cerveza un martes Llevo seis meses seguidos Cenando por restaurantes, brah, dramaturgo Cuando se acaba el bourbon Bajo la marcha mientras curvo pa' que salte el turbo Hago un llamamiento pero si me llama miento No gastes saliva que las llamas las aviva el viento En tu squad de true pauses No cuento más de doce bulldogs En boombox, somos bulldozers Debo ser la caja fuerte de algún banco Porque tengo más barras que la jarra de Sigo en mi desconcierto Aunque desconciertos O muevas tres kilos al mes Y en el press doscientos No pasa el diez por ciento Os pongo en death con miento Por cierto, I'm six en putas con estrés convierto Se cree premio Nobel pero Nobel premio Joven senior era doble burger de ternera Kobe premium Tú, a la gente le gusta si vas loca Pero francamente he visto putas con más ropa Si 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 Si